La cuestión de los vecinos de Barrio Serana en Puerto General San Martín, el reclamo que hacen por la contaminación que realizan las cerealeras. Y en esta tarde se van a estar reuniendo con los concejales oficialistas. Nosotros dialogamos hoy al mediodía, hace un ratito nomás, con el concejal Walter García. Los vecinos de Barrio Serana nos hicieron llegar aquí al Consejo Deliberante una nota la semana pasada donde en el día de la fecha, las 18 horas, querían tener una reunión con los concejales de Puerto San Martín. Y bueno, nosotros, el bloque oficialista, Juan Manuel, Sonia y quien te habla, en el día de ayer estuvimos recorriendo el barrio y hablando con cada uno de los vecinos a ver cuál era la temática a tratar y ver de qué manera nosotros podíamos ir adelantándonos a esa situación y poder presentar para este jueves en el Consejo algún tipo de lineamiento a los requerimientos de los vecinos de la ciudad. Así que esta mañana estuvimos trabajando aquí en el Consejo Deliberante con lo que estuvimos escuchando a los vecinos. Y esta tarde iremos a la reunión para, bueno, plantearle algunas cuestiones y algunos lineamientos en los cuales estuvimos pensando. Están planteando el tema de los roedores que hay allí. Ahí el municipio está haciendo la limpieza, manda personal para limpiar, pero las bocas de tormentas pueden estar tapadas. Así que, bueno, también vamos a manifestar eso en nuestros proyectos. Y obviamente que quieren tener una audiencia quizás con la gente de la empresa porque hay algunos vecinos que estarían pensando en que la empresa pueda llegar a comprar las viviendas de los mismos. Así que, en líneas generales, esto último es lo que ha salido de cada uno de los vecinos.